Buenos días, ¿cómo estás? Pinche perra, tú no sabes verdad Yo te parto por la pinche mitad Te dejo sangrando y sin pinche piedad Me tengo que ir, me llama la squad Tengo un jale 4 gramos en las Pechas venas, ya no siento ni más Nos vemos allá, no me esperes, perra Tu canga me dice Oye, tú me la consigues Yo no tengo nada, perra A mí no me la hago Cliques, cliques, traigo la cuarenta y cinco Bien a gusto en mi bolsillo No hace falta que hagas nada Yo reviento y siempre Sí, 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 puto cabrón Ya sabes cómo hacemos esta puta shit Si no te parece, puedes chupar un dick A este pendejo, ¿quién lo invito aquí? Perra, tengo las cadenas más pesadas También tengo esta, se la vamos a tu hermana Un cuchillo grande, te lo meto por la espalda Y como si nada, me chingo una caguama Sí, a la verga, prendale esa shit Soy el fucking ghost, el más cabrón de aquí A estos vatos, yo los mato así Vale pura verga lo que digan más de mí Cierra la puerta negra Que la perra está ladrando No la debes de soltar Porque va a seguir hablando Pues ya ni modo Esta historia se terminó aquí Otro pendejo más en la lista Que matamos por aquí Si crees que es pa' ti Te quedo el saco Me vale pura verga, puto muchacho Cómete mi verga y aguarda pa'l rato Como cipillín, estúpido y naco Te metes conmigo, te metes con todos Pinchi vato puerco nadando en el lodo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!